Se viene, señores, se viene, se viene, se viene, se viene. Primer partido entre FierX y Diplasquía. FierX y Diplasquía, mucho cuidadito. FierX que va a elegir lado y se va a quedar con el lado azul. Vamos a ver la grúa. Cuidado, cuidado con la grúa, que tiene buenos números, que está dando muchísimo por culo. ¡Hostias! Es así, no la vi venir, eh. Pero FierX acaba de banear Corki y Tristana. Recordad que la Milden básicamente es, tú piqueas Corki, yo Tristana, tú Tristana, yo Corki, Tristana, Corki, Tristana, Corki, Tristana, Corki, Tristana, Corki. Gracias por banearlo. Es el nuevo Corki Azir, eh. Simplemente que se pega más, pero es el nuevo Corki Azir, la verdad. Bueno, pues van a quitar al Rumble en el otro lado, quitan también a la Calista. Vamos a ver el tema de la Ache, que es la otra cosa que se puede firstpiquear. Y si no, la talilla y la grúa van a estar muy disputadas, yo creo. Intuyo que uno de los dos va a banear Ache. Intuyo que Diplasquía va a banear Ache, supongo. Ah, pues no. Lo ha baneado, lo ha baneado Fjerex. Bueno, pues ahora tú puedes, es que si baneas una de las dos cosas, se van a quedar con la otra, eh. ¿Qué vas a banear? Firstpiques viables ahora mismo, talilla y la grúa. Son los dos firstpiques más viables aquí, yo creo. Jungla está todo abierto, no creo que alguien decida hacer firstpique de ese Juani, pero bueno, podría ser. Talilla. Bueno, pues intuyo es un firstpique de la grúa de manual, ¿no? Esto. Tiene todos los números de ser una grúa como un castillo. Ese primer pick. Guau, ojalá pique en cualquier otra cosa. No creo que haya nada con el Rumble encima baneado. Gracias. Gracias. Amén, hermano. Dale, pique a la grúa. La grúa, 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 te han hecho el favor. Dale, la grúa, pique a la puta grúa. Dale, 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 Skarner, no te lo pienses, Kingen, aprieta el botón, escribe S-K-A-R-L. Venga, dale, la grúa, la grúa, no te lo pienses, está acabando el tiempo, no piques otra cosa que no sea la grúa. ¡Hostia, Nautilus! Bueno, bueno, vale, aún tenemos tiempo. La grúa, la grúa, venga, dale. Vale, Nautilus, está bien, está bien, pique a la grúa. ¡Hostias, no! El puto Azir. ¿Es broma esto? ¿Por qué están ignorando los dos la grúa? ¿Por qué se está riendo Showmaker? ¿Qué cojones estamos haciendo? Hay una especie de pacto, hay un pacto no escrito donde la grúa no se piquea. ¡Ah, que tampoco la van a piquear! ¿Van a meter, qué? ¿Van a meter LeBlanc? ¿Vile Blanc full cazadas? A ver, voy a ir full cazadas. ¿Qué top laner iría bien para full cazadas? A ver, un top laner que tenga CC, pueda moverse rápido, tenga un buen flanqueo, tenga su presión. Vendría bien un poquito de su presión. ¡Qué difícil, eh! ¡Qué difícil un top laner que haga eso, eh! No lo tengo claro, eh. Podría ser cualquiera, la verdad, eh. ¡Hostia, claro, la grúa! ¡Hostia, por qué hemos dejado pasar a la grúa, carajo! Bueno, pues ya, como piques una mierda... Bueno, vas a piquear el cazante, ¿no? Ya, va a ser un cazante histórico. Si no pique a saquito blainer, me voy a marear, eh. Te lo digo en serio, eh. Si no pique a saquito blainer, yo me voy a marear un poco, eh. Cazante va a ser. ¿Prefieres tener el cazante a la grúa? Bueno, a ver, yo te respeto por eso. Yo te respeto por eso. Ese duelo, todas las veces que he visto, lo acaba remando más el cazante que la grúa. Pero, la grúa tiene mejor win rate. Las cosas como son. Sí que es verdad que el cazante anula bastante todas las tramiñas que te puede hacer en línea la grúa. De ganqueos, o de empujones contra la torre, o ese tipo de cosas. La verdad que te las anula todas, el cazante, porque es un campeón de mierda también. Y luego, en teamfights, la grúa siempre es un poquito más difícil de ejecutar de lo que es el cazante. El cazante te vale un poquito para todo. Que tienes que ir para atrás y tanquear. Yo tanqueo, no preocupen. Yo me tanqueo el CC y me tanqueo todo el daño. Que tienes que ir para adelante, que tienes que buscar un flanqueo, pillar al carry. Vale, yo le tiro ulti, me lo pillo, me lo mato. Tal. Es más versátil en ese sentido el cazante. Pero, bueno, tenían claro, ¿no? O sea, claramente Diplasquilla estaba provocando que piqueasen la grúa para pillar ellos el cazante, ¿no? Bueno, de momento tienes cazante y tienes Nautilus. Contra la comp de cazadas que parece que está montando Fierex, me parece bien. Y tu único carry que de momento tienes, falta la de carry, evidentemente. Pero el único carry que tienes, en este caso, en medio, tiene, cuidado con esto, tiene movilidad. Y es también muy importante. Vas a quitar Kai'Sa, vas a quitar Leona, cosas de cazadas, bien. La cena que te la van a quitar en el otro lado, entendible. Pero la verdad, huele a Zeri en la botlane para aiming. Veremos si quiere inventar alguna otra cosa, pero si no la baneas, van a piquear Zeri, yo creo. Y también es otro hiper carry, también tiene movilidad. Bueno, debería ir por ahí, ¿no? Shaya, la Shaya era otra opción. Así que es verdad que ha jugado bastante... Es de los equipos que más ha jugado Shaya Rakan. Diplasquilla. Pero yo creo que la Zeri era un ban más sensato. La verdad que la Shaya. Entiendo que la Shaya también te molesta, porque tiene su propia ulti, ¿no? Para esquivar cosas de cazadas y tal. Pero igual la Zeri era más peligrosa. Y con lo que tienen... Bueno, vamos a ver qué quieres piquear en la jungla. Ya sabes que vas contra la B, ya sabes que vas cazadas. Yo, si me preguntan, huele a Maokai de manual. Pero... ¡Uh, Jinx! Vale, cazadas con la Jinx no está mal, porque te dan el reset. Y te van a meter la rel. Bueno, pues ahora tienes que meter un jungla que probablemente... Yo creo que tiene toda la pinta de ser... El padre Maokai, ¿eh? Tiene toda la pinta de ser el padre Maokai esto, ¿eh? La Poppy podría ser una opción también. Ya, pues va a ser Poppy. Me parece correcto también. La Poppy también ayuda bastante ahí. No sé si es mejor el Maokai, ¿eh? ¡Hostia! ¡No, hombre, no! ¡Hostia, no, hombre, no! ¡No, hombre, no! Que te llamas Lucid. No te llamas Kuz. Te llamas Lucid. No te llamas Kuz. No hagas esto. La de Kuz. ¡Hostia, allá vamos! La de Kuz. Tócate los cojones. Bueno, pues allá vamos. Allá vamos. Viego piqueado mal con Avaricia. ¡Hostia, cómo no metes ahí! Amigo, ¿cómo cojones no metes ahí una Poppy o un Maokai? Te crea un montón de espacio. Tienes Azir, tienes Teri para remarlo. Para luego ganar el escalado sin problemas. ¿Cómo cojones metes? ¡Ay, mi madre! ¿Cómo cojones metes ahí un puto viego? A ver, podría ser peor. Podrías tener en vez de la Bodlein un Nautilus, podrías tener una Lulu. Y ahí sí que ya el viego se tiene que fumar un porro. Pues sí. Pues sí, la verdad. Pero, pero joder. Joder, hermano. El viego es ser raruno, ¿eh? O sea, lo normal sería meter un tanque que te ayudase a hacer espacio. Eso sería lo lógico. Para la compo que tienes y sobre todo para la compo que hay delante. Uf, pero bueno. Ya veremos, ya veremos. Va a querer hacerla de Kuz. Vale, pero para hacerla de Kuz, luego tienes que hacer gameplay de Kuz. Es decir, Kuz piquea al viego en el sitio más asqueroso y más, eh... Más puta mierda posible. Y luego no sabes tú muy bien cómo. Pero te carrilea. Es una magia que tiene él, que hace él. Vale, pues para hacer, para intentar imitar a Kuz. Tienes que, la gracia de estos, también sacar la magia luego, ¿eh? También hay que sacar, gente, la magia luego, ¿eh? No vale solo con piquear el viego en un sitio de mierda. Hay que sacar también la magia luego de demostrar que puedes carrilear cuando no tiene ningún tipo de sentido. Cuidado. Y se van. Se van, no se fían. No se fían un pelo porque tienes al viego en la parte de arriba. En el casante también, bueno. Simplemente defendiendo, ¿no? La posición. El casante que se ha encontrado... ¡Uh, toma! Te esquiva el primer pedrusco, eh. Y ahora está ganando el mental. Ganada de mental, amigo. Ganada de mental. Efectivamente. Y ya te ha esquivado uno. Ya estás diciendo... Igual no soy tan bueno. Ya, ya. Dale una vueltita, Clear. Dale una vueltita. Ve pensándolo. Ve pensando durante la fase de líneas. Bueno, igual... Ay, no sé si debería tirar más pedruscos porque igual estoy gastando man a lo tonto. Porque luego no le pego. Piénsalo, piénsalo. Dale una vueltilla. ¡Hostias! Buen electrocute por parte de la... De la Leblanc. En Bok que se siguen... ¡Hostias! Se siguen tradeando. Le ha pegado duro. Ahí el Nautilus le ha pegado duro. Ganando el tercer arbustillo. Ha empezado bastante fresco, eh, Keling. La temporada en general. Showmaker, solo te pido que no te vayas soloquileado, eh. El matchup no es especialmente gracioso para ti, pero... Te pido que no te vayas soloquileado, por favor, eh. Hostia, la Scarner nos está padreando. La Scarner nos está padreando. Bueno. Vamos a ver, eh. Vas a tener prio en la ball lane. De momento. De momento. Creo que la prio de la ball lane es bastante bouncy. Y luego... En medio tiene que tener prio a la Leblanc. Te pongas como te pongas. Va a tener prio a la Leblanc. Y en top, a priori, debería tener prio al Scarner. Pero sí que es verdad que... Se puede ir baunseando. La primera priola tiene el Scarner 100% seguro. Mira que he pedido solo una cosa, Showmaker. He pedido solo una cosa. Que no te pegase una soloquileada. Pues bueno, allá vamos. Allá vamos. No ha querido flashear Showmaker. Pues bueno, pues se ha comido el... Se ha comido el combo. Es que ya en los primeros tradeos se veía venir que iba a hacer eso. O sea, ya lo estaba oliendo. Ya lo estaba viendo. Se veía venir que Showmaker iba a hacer eso. Ya como se ha tradeado en los primeros intercambios, que se ha quedado de más. No han metido el dash hacia atrás. Mira, aquí deberías haber flasheado y no lo has hecho. Bueno, pues te vas para el lobby. Ya. Bueno. Que pongan la reacción de Showmaker. Si tienen cojones. Que pongan la reacción de Showmaker. Ya verás. Ay, madre mía, eh. Showmaker, no me toquen los cojones, eh. No sea día fiestero hoy, eh. Hoy es día de hacer bien el trabajo y sacar una victoria cómoda, fácil y adelante, eh. No me toquen los cojones. Ven, Kellen, ahí. Buffering del gancho. Para ahorrarte el stun de la rel. Aún así va a entrar. Cuidado, que le meten un combito. Y está pillando Kellen. Se va a morir. Se va a morir. Es que somos una desgracia, tío. Somos una desgracia. Ay, ¿qué haces ahí? Vale. Han empezado todos fumando porros. Entiendo que han hecho un submarino justo antes de entrar al partido. Vale. Vamos a ver cuánto tarda en pasar el efecto. Vamos a ver exactamente cuánto tarda en pasar el efecto. Madre de Dios. O sea, ¿cómo te mueres? O sea, no deberías morerte en ningún caso en ninguno de los dos para dos. O sea, ni en el dos para dos de bot. Ni en el uno para uno de mid. O sea, no deberías morirte en ningún caso. Que te pille en presión, lo entiendo. Que te mueras. En ningún caso. Tienes el puto flash de adorno. Ya, por la puta cara. Y luego no flasheas. Metes el... Madre de Dios. Madre de Dios. La cuajada que llevan todos. Buen día de cuajada, la verdad. Vaya putísima troleada. La de medio es una troleada. La de bot es una troleada. Ni siquiera es... Hostia, vaya playada. Hostia, qué buen ganqueo. Hostia, qué... No, 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 no. Es literalmente dos putas troleadas. Madre de Dios. Empieza la partida fresca, la verdad. No te voy a engañar. Espérate que ahora se suicida el casante. Yo si fuera el casante ahora, me bañaría en la torre del rival. Me tanquearía tres torreteazos o algo así. Para disfrutar. Y encima te va a frisear. Tú metes un bug de mierda. Porque claro, has tenido que baquearte y tirarte teleport. Porque te han matado. Porque eres tonto. Ay, de verdad. Bueno, vamos a ver si pueden dejar de trolear. Es que lo que me jode... No es que digas, te va ganando Fiorex. O están jugando mejor o tal. Es que lo que me está jodiendo es que... Han pegado dos troleadas. O sea, les han regalado 700 de oro por la puta cara. Ya, ahora te está friseando. Ya estás perdiendo algún que otro minion más. Y ahora la Leblanc es nivel 6 y tú eres nivel 5. Y en cuanto entiendes... Bueno, vas a subir al 6 ahora. Se va a quedar con el Dragón Lucid. Se va a quedar con los Kevins. Fiorex. Me extraña que haya decidido quedarse teniendo presión en todos lados ahora mismo. Me extraña que haya decidido quedarse con los Kevins. Fiorex antes que con el Dragón. Porque necesitas hacer Snowball. Igual no te sale un alma buena. Eso ya de luego es suerte. Te toca una Tecnoquímica y te jodes. Pero yo creo que tendrías que apostar un poquito más a eso. Básicamente porque tampoco tienes mucho asedio que digamos. Siendo Fiorex. Tampoco es que tengas un asedio loco ni nada por el estilo, ¿sabéis? Entonces no da la impresión de que vayas a poder aprovechar o tengas un split push muy bueno o algo así que digas. Voy a aprovechar mucho pegarle a la torre. No mucho, la verdad. Creo que buscar el Dragón, obligar a Diplaski a hacerse los Kevins como premio de consolación. Si quieren pelear por el Dragón, pues te diría incluso que bienvenido sea. Porque tú quieres buscar peleas. En este punto ya de la partida quieres buscar peleas. Pero no, le ha regalado el Dragón. Bueno, bienvenido sea. Veremos porque el siguiente es Hexeric. Y... Uf, Infernal es el que más querría Fiorex. Te puede valer de viento. Evidentemente quieres esquipear uno de montaña. O uno tecnoquímico, ¿no? Bueno. 50% de chance de que te salga algo útil. 50% de chance de que le salga útil a... A Diplaski. Bueno, cuidado, puñetazo. Tienes que salir con el dash. La de Blanc estaba demasiado lejos. Así que no podías... Bueno, le podrías haber tirado la ulti. Pero no te servía de mucho. Luzic está puro power farming. Nivel 7, de hecho, ya para él. Se va a quedar aquí con el... Ahí está. Se va a quedar con el sapito. Han intentado invadirle ya demasiado tarde. Pero cuidadito que ahora se podría venir. Pelea por el blue. No, lo vas a tener que vender. Es que no tienes presión en ningún lado. En medio vale, pero... Hostia, en bot podrías haber tenido algo más de presión. Si no fuera porque el Nautilus se ha suicidado. Ya, te van a acabar robando el blue. Bueno. Eso es lo que ha acabado consiguiendo finalmente FierX. Aún con las dos kills, FierX no se ha ido mucho en el marcador. La diferencia son eso, pues... Bueno, literalmente las dos kills. 700 de oro o algo así. No hay mucha diferencia. De hecho, el casante va por delante en farmeo. En la parte superior no sé exactamente cómo. Showmaker está bastante igualado en medio. Pues en la friceada y a la kill, que te ha hecho perder algún minion y tal. Están bastante igualados. Y en bot le saca 10 minions la Zeri. Entre otras cosas, por eso sigue estando bien diplasquía. Porque está farmeando mejor que FierX. Vale, quedándose ahora con el cangrejo. El puro cangrejo, pajero. Yendo ya... Bueno, Lucid de momento está... Puro power farming, ¿eh? No quiere saber nada. A ver, tampoco tienes ninguna línea muy buena sobre la que jugar, que digamos. Uh, combito aquí de la Leblanc. Le vuelve a tocar el morro a Showmaker. Ahora ya tiene las mechs. Debería estar un poquito más tranquilo. Sale con el dash. Venía a intentar cankear la rel. Está llegando el Nautilus ya también. El casante arriba de momento también bastante tranquilo. Vemos que las diferencias están en eso. La midlane, que ha conseguido 400 de oro por la cara. Y luego la Jinx, que ha conseguido 300 de oro por la cara. Pero, por lo demás, estás bastante bien. Bueno, y una asistencia en la rel, ¿no? Que eso es la diferencia de oro que hay. Bueno, y tiene un pequeña diferencia de oro. La vi, gracias a la robada que le ha pegado, pero muy poquito. Ganchito del Nautilus. Le mete el combo entero. Está llegando también Lucid. Ojo que le van a meter el slow. Le meten el stun. Se tiran a por la vila. Van a matar. Cazada, que acaba de conseguir ahora Kellyn. Se movía el resto del equipo porque se estaban ya posicionando de cara a la situación en el dragón. Se muere la vi, que además ha tenido que gastar el flash. Nadie ha tenido que gastar nada más que eso. Se ha flasheado. Uy, cuidado, eh. Se ha flasheado aquí ahora closer. Ha tirado hacia atrás con el salto. La Zeri liada ahora. Doble flash que gasta FierX. Van a gastar también una muerte. Dinerito para Diplasquía, que de hecho se ha metido... Ha maqueado todo el mundo, ¿no? Está clear. Empezándose los Kevins. Los otros tres se los ha hecho también FierX. Parece que simplemente le quiere ahorrar un poquito de tiempo a la vi, ¿no? No sé quién entraba. Le metes el combito. Ultimate. Stun. Stun sale, te flashea adelante el Nautilus para que no puedas salir con el gancho. Y ahí ya, amigo, estás efectivamente muy, pero que muy muerto. Dragón, ¿qué va a ser para Diplasquía? Bueno, ya veremos, eh. Han dejado un Kevin y quieren ir a pelearlo. Han dejado ir un Kevin y quieren ir a pelearlo. Lo tiene que dejar Lucid para volver a reposicionarse. El Azir está llegando a la parte de arriba. El Casante está pusheando. El Azir, que no tiene teleport, eh. Pero bueno, el Skarner tampoco. Vuelven a ganar la presión de medio. Ahora sí, se van a mover. Quiere asegurar primero el cangrejito para tener velocidad de movimiento. Bueno, pues de momento nadie se hace al dragón. Van a dejar un poco de visión. Todo el mundo está reseteando. El problema que vas a tener es que el Skarner va a recuperar el teleport y ya. Y el Casante no lo tiene y el Azir tampoco. Les falta aún bastante para volver a pelear el teleport. Pero bueno, vas a recuperar el teleport ya de ya. Así que podría ser, eh. Dragón para... Podría ser perfectamente dragón para Fier X. Que se ha llevado además los 6 Kevins. Pero bueno, Diplasquía ahora mismo está bien en el partido. Diferencia solo de 300 de oro. Le has dado una kill a la Zeri, la anterior. Te has llevado al primer dragón. Escalas mejor. Estás bien. Estás bien pese a la tremenda troleada. De las dos primeras kills que se ha llevado Fier X por toda la puta cara, la verdad. No te voy a engañar. Yendo hacia arriba el Casante. Debería ser capaz de limpiar todo esto sin ningún problema. Ya, va por delante todo el mundo, eh. En Farmea, en Diplasquía. Eso lo están haciendo muy bien. Estás escalando bastante bien. Bastante de gratis. Ahora sí. Lo sé que se quiere empezar el dragón. Ha reseteado Diplasquía. Han pusheado bot. Vale, tienes el push de bot. No tienes el push de medio. Pero solo con el push de bot creo que deberías sacar el dragón. Va a haber suerte. Dime que hay un... Que es de montaña o algo así. Hostia, espera que llegan, eh. No, no llegan. No llegan. Te va a dar para salir. Venía el teleport del Scarlet. Cuidado que van a querer pelear. De todas maneras, hay que vender a la Zeri. Hay que vender a la Zeri. Y hostias. Y la grúa. Ultimate, vale. Ultimate de Showmaker se va a librar. Ay, ay, el... Vale, vale. Ay, no. El quemado. La puta madre. ¿Quién lo ha matado? ¿Qué tiene el Scarlet que tenga de quemado? ¿Qué cojones tiene el Scarlet que tenga de quemado, amigo? ¿Cómo lo ha matado? Ay, cuidadito. La cazada que podría ser buena sobre la rel. Le están pegando una... Ay, gracias a Dios. Han acabado matando a la rel. Plaquita en bot para la Jinx. Cuidado que quieren perseguir. Parece que finalmente nada. Pues va a acabar siendo un 2x1 y dragón para Diplasquía. Rebota arriba la Weifel Casante. Evidentemente no tenías Teleport. Ya lo hemos dicho que tenía ventaja de Teleport Fierex. No han llegado a pelear por el dragón. Pero sí que han llegado para forzar una pelea aquí. Ya, llega la Scarner. Aquí le tendría que haber tirado... Uy, mete el soldado muy tarde. ¿Y qué cojones le mata aquí? ¿Qué cojones le ha matado? No sé qué vergas le ha matado, la verdad. No te voy a engañar. Y aquí ya demasiado greedy, eh. Execute un poco gameplay, él y sí. No, no, el rey no puede ser. No lo tenía el Scarner. La kill se la ha llevado el Scarner. Bueno, cuidado ahora que podría venirse Dibeo. Van a ser 4 contra 2. Vamos a ver si van a por el Scarner. Con Vito, ahí está. Ahora quién empuja a quién, amigo. Ahora quién empuja a quién. Lo van a acabar matando. Se van a llevar la torre. En top aún así que se lleva la torre también. La LeBlanc. Cuidado con esto porque te van a... Buah, la sangraria es importante. Es primera torre, creo. Pero la sangrada es importante porque la Jinx te va a meter torre de medio. Se te van a hacer el Heraldo. Bueno, madre de Dios. Cuidadito ahora, Showmaker. Te vas a morir. Metes la torreta, pero va a dar absolutamente igual. Hostia, estamos haciendo un gameplay... Barrio Bajero, no lo siguiente. Gameplay muy Barrio Bajero. Matamos al Scarner en bot y conseguimos la torre, pero muy fuera de tiempo. Ya estaba colocado Fiar X. Te consigue la torre de top, la de medio. Te consigue el Heraldo. Bueno, no sale worth it ni para atrás. No sale worth it ni por asomo. Te diría yo, vamos. Has metido... Has querido meter el tradeo. O sea, el teleporta bot no lo he entendido muy bien, la verdad. Alguien me lo tendrá que explicar. O sea, metes aquí el combi total. No ha querido meter la ultimate aquí el Nautilus. Y luego se ha comido dos torretazos. Está la red para defender. El teleporte está el casante como para vender, ¿no? En plan, la torre esa la vendo, yo también. Pero claro, está bajando el Azir también. Es que al final hay cinco personas. El Azir, ¿para qué baja? Showmaker o lleva una troleada encima que no tiene ningún tipo de sentido. Se está pegando una hinteada. O sea, ¿para qué cojones ha bajado el Azir? Ha tirado la torreta de medio. Literalmente la ha tirado a la basura. O sea, ¿para qué cojones bajas? Se ha tirado el teleporte al casante. Son cuatro contra dos. ¿Por qué cojones bajas? Literalmente, el Azir no ha hecho nada. Tía, lleva una cuajada hoy Showmaker que no tiene ningún tipo de sentido. Está pegando una hinteada por el mapa. Madre de Dios, no sabe ni por dónde le sopla el viento. Va a 0-3 ya. Y no ha hecho una play decente en lo que va de partido. Llevamos ya... Bueno, pues 16 minutos de partido. Y cuidado que se ha colocado ahora 2.500 de oro por delante Fierex. Hostia, vaya troleada de Man Showmaker. Parece que estás jugando Superliga, no me jodas. Van a usar el heraldo que no han tenido que usar para tirarla de medio porque Showmaker ha troleado a la Wave. Van a tirar la torreta de bot. Ojo que empieza a hacer Snowball Fierex. Hostia, me da vibes del split pasado contra Quantum Freaks. Que de repente te levantas contra Quantum Freaks y pegas una putísima cuajada histórica. Van a acabar usando el cabezazo del heraldo para tirar la mitad de la torreta de la botlane. Me está dando esos vibes, eh. Me está dando los mismos vibes de jugar el split pasado contra Quantum Freaks, salir y hacer una vergüenza de gameplay. Me está dando exactamente los mismos vibes. Joder, yo no sé por qué tenemos algunos días que literalmente es una puta cuajada general. Yo no entiendo por qué tenemos días así de decir, joder, pues hoy estamos haciendo puta mierda, ¿no, gente? De verdad. Esos días tontos que yo no sé si... Bueno, no sé por qué pasa, la verdad, pero bueno. Es lo que hay. Bueno, pues te han pegado una rascada de 3K de oro cuando deberías estar empatado tranquilo. O que estuvieran ellos solo 1.000 o 500 de oro por delante. Bueno, tienes dos dragones, eso es lo bueno. El alma es una mierda para Fierex, eso también es bueno. Pero, madre de Dios, no confío demasiado por el nivel de gameplay que estamos viendo, eh. Que es literalmente pura cuajada, especialmente Showmaker. Se van a mover hacia el dragón, ya. ¿Y la de tradear qué tal? La de tradear, la de meterte a pelear por un dragón, que es su primer dragón, que encima no le sirve de nada. A cambio de tirar, pues no sé, por ejemplo, la torreta de top, ¿cómo lo ves? Bueno, pues nos vamos a pelear por el dragón. Tira la flipeada, hombre. Sí, ¿por qué? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Van 3.000 de oro por delante. La LeBlanc tiene ya dos ítems, tal. Están en un buen Power Spike, pero ¿qué podría pasar? Vamos a pelearnos. Si la Zeri no tiene Power Spike aún y el Azir tampoco, pero ¿qué podría pasar? Bueno, pues ya puedes offplayar, porque como pierdas esta pelea, lo que te van a hacer es Snowball. Te van a tirar todas las torres, te van a hacer el Nashor, te van a hacer, bueno, te van a hacer absolutamente todo. Man, ¿qué te cuesta tradear? Y conseguir torreta de top, tranquilamente, pegarle un poco la de medio. Luego en el siguiente sacarla de medio. Ellos sacan dos dragones. Esos dos dragones te los pueden meter por el culo, no sirven de nada. Gracias, efectivamente, tienes que vender el dragón. Pero claro, ahora te vas a poner a tradear seis años más tarde. Literalmente, dragón gratis. Ya, la de ir directamente a tradear, ¿cómo la ves? No estaba dentro del plan, ¿no? Ya, claro. A intentar ir directamente a tradear, eso no contaba. Vamos a tradear ya cuando el dragón está acabado. Joder, man. Meditiendo un poquito de visión Kelly. Ya, es que se nota en el gameplay, ¿eh? Que hoy está la cosa un poco raruna, ¿eh? Ojo el combito encima del viego. El viego que tiene que usar la ultimate. Ha metido el combo, la rel ahí para intentar matarlo. No ha usado el flash lucid importante. Ojo la cazada ahora que podría ser sobre la rel. La van a pillar, le meten el slow. El cazante que no quiere perseguir más. No estás viendo absolutamente a nadie. No te fías y haces bien de no fiarte, efectivamente. Tiene que seguir escalando. La CER y el ACIR tienen que seguir escalando. Es que el ACIR tiene un ítem. El ACIR va desnudo. El ACIR ha salido a la calle con una gabardina. Está haciendo exhibicionismo. Va totalmente desnudo. No se ha comprado nada. Unas botillas y una... Eso es con lo que va. Una gabardina. Unas botas viejas. Y una navaja. Eso es lo que tiene. Va por la calle con eso. Bueno, la CER y al menos sí que tiene dos ítems. Buscando ya al tercero. Va bastante a la par con la Jinx. Dentro de lo que cabe. Pero claro, la CIR va mal farmeado. Ha troleado varias veces. Se ha muerto varias veces. Joder. Buen stun. Oh, qué bien lucid. Gracias. Suerte que mi niño está ahí. Lo matas, lo matas, lo matas, lo matas, lo matas. Lo matas, lo matas. ¡Ay, Showmaker! Joder, la verdad. Duro contra el muro. ¿Vas a tirar la torreta? El casante llega a defenderla de medio. No creo, ¿no? Bueno, hace lo que puede. No, no la vas a defender. Torreta de tier 2 para... ¡Pues que te sacan otra vez estas torretas! Vaya gameplay de Superliga, la puta madre. Otra vez cinco personas en top. Es que de verdad, Showmaker está todo el rato donde no tiene que estar. Y encima no aporta nada. Otra vez. Te meten dos torres por la puta troleada esa. Que ni siquiera sacas la kill. Showmaker ha ido a top. ¿Para hacer qué? Porque no has pegado ni un básico a la LeBlanc, amigo. No has ni siquiera pegado un básico a la puta LeBlanc. Madre de Dios, ¿eh? Me estoy mareando de la mierda que están haciendo, ¿eh? Hostia, es que perder no es lo que más me jode. Lo que más me jode es jugar como si estuviéramos enfermitos. Joder, de verdad. Que parecemos tontos, de verdad. ¿O no? Hay que esperar a ver si se caga FierX. Tenemos mejor escalado. FierX tampoco es el equipo más sólido de la historia del League of Legends. Hay que esperar a ver si toman una mala decisión. Intentar capitalizar sobre esa mala decisión. No tenía Lucid, ¿no? Aún cuando a la cazada de la LeBlanc no tenía Lucid aún la ulti, ¿no? No, buscaba el ganchito y ahora se te va a liar. El casante mete pecho. Cuidadito. Recibe bastante daño. Le vas a tener que cubrir. Está llegando el escarnel por el otro lado. Van a por la V. La V flashea. Ojo que esto es una liada de mierda. Es una pelea de mierda. Lleva al escarnel por el otro lado. Va a empezar a hacer espacio. Matan al casante fácil. ¡Ay, de verdad! ¡Qué puta mierda estamos haciendo! ¡Va todo el mundo drogado! O no. ¡Hostia! Buena pokeada ahora de la Jinx. Buena pokeada ahora de la Jinx. Se tiene que curar el viego lo que pueda. Buen pick el viego, ¿eh? Lo estás notando, ¿no? Lo estás sintiendo, ¿no? Que es una puta mierda. Van a empezarse el Nachor. Está muerto el casante. Tiene teleport para volver en 20 segundos. Meten un poquito de visión. Intenta curarse un poquito más el viego. Ahí está. Quiere meter un poco de pecho. Se van a ir hacia el otro lado. La rel que quiere entrar va a meter el combo. El Nautilus que le para. El combito que es bueno. Vamos a ver si pueden aguantar un poco. Entra Showmaker. Se vayan a llevar una kill. Cuidadito. Intentan ir a por el Skarner. Sigue pegando. Sigue intentando resetear el viego. Pega la serie de gratis. Dale, Amin. Dale. Le flashea. Se acaba llevando a la rel. Ojo que sigue persiguiendo. Está llegando ya el casante que ha revivido. Ha tenido que flashear finalmente Closer. Parece que se va a acabar escapando. Ha muerto el viego. Ha muerto el Nautilus. Buen combo. El que ha metido. Kellen ha ganado mucho tiempo. Lo que ha hecho. Maker ha metido la ultimate a uno. A uno. Había seis personas ahí dentro del arbusto. Y le ha metido la ultimate a uno. Bueno. Forzando el Nashor ahora. No lo puede robar nadie. No tienen jungla en ninguno de los dos. Bueno, el Skarner. Si te lo roba el Skarner con un pedrusco. Salto. Hago una voltereta. Y me fumo un porro debajo del mar. Se van a llevar al Skarner. Se lleva una paliza. Cuidado las Jinx. Cuidado las Jinx. Aparten, 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 aparten. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, Nashor. Para el equipo de Diplatskia se lo han llevado los cinco, creo. Creo que el Nashor se lo han llevado los cinco, si no me equivoco. Porque ya había revivido el viego. Van a llevarse el dragón. Te lo puedes meter por el culo, este dragón. Literalmente. Literalmente. Está metiendo pecho ahí Lucid, pero no vayas. No vayas. No vayas. Dejale el dragón. Es una mierda de dragón. No le vale para nada. No le sirve de absolutamente nada. Y sigue estando a dos del alma. Imagínate un posible Elder lo tarde que sale. Bueno, vemos la repetición. Como han intentado parar para que no lo pudiese robar. Buena visión aquí. Viene el teleport ya. Bien Keling aquí. Muy buen combo. Mira Showmaker. Había 76 personas. Bueno, iba por Hena, ¿no? Bueno, ni tan mal. Ha sido flash por flash, ¿no? Ha flasheado Hena. Pero por querer pillar a los dos, el flash de Hena sirve para ahorrárselo. Cuando estabas al lado, podrías haber hecho flash predict y acabar pillándole de todas maneras. Bueno. Al menos no tiene flash ahora la Jinx. Vamos a ver si podemos forzar. Por favor, abra líneas. Abra líneas. No push, no Aram de 5 en medio, por favor. Abra líneas. Hoy verás. Verás. El Nautilus buscando posible destello gancho. Evidentemente la Jinx no tiene flash, no tiene barrera tampoco. Así que si le metes un gancho, yo creo que se muere 100%, pero hay que meterle un gancho. Tiene delante, pues, a la Rel y al Scarner. Que por lo que sea, saben cosas. Man, podemos jugar tres líneas. Es viable. O vamos a hacer puto Aram todo el rato. Podéis ir a la puta Silent o usar el Nashor. Gracias. Muy amable. Ya, muy amable. La verdad. Se va a vaquear la Zeri. Ya, vale. Pues hemos usado el Nashor para fumarnos un porro. Perfecto. Va a acorde al gameplay del día de hoy. Has intentado hacer rise de 5 en medio para intentar tirar la torre. No lo has hecho. Has perdido como un minuto y medio de Nashor. Ahora has reseteado. Intentas abrir por top, pero no te atreves a pushar más lejos que un centímetro. Pega volenteada al casante histórica. Mete la cabeza ahí por la puta cara. El gancho encima de... Bueno, le has gastado la ulti en Scarner. Cosas peoras hemos visto. No van a sacar nada. Ni una torre. Es increíble. No vas a sacar ni una sola torre. Es brutal. Porque la de pushar las... O sea, lo de pushar las tres líneas. O al menos dos. ¿No? La de pushar 4 en medio. Uno en la Silent. Que luego tenga que ir a defender alguien en la Silent. Y cuando van a defender, tú te juntas. Ventaja de número. Pero si tiras la torre, esa no nos la enseñaron en la escuela. Vale. Hombre, jugamos 4-1. Vaya, ¿y esto nos va a dar torre? Qué milagro, ¿no? El milagro de la ciencia, señores. No era obra de Dios. Es el milagro de la ciencia. No creíamos en ella hasta que nos la enseñaron. Madre de Dios. Hostia, me está poniendo muy nervioso el gameplay, ¿eh? Me está poniendo muy nervioso. Porque es el gameplay muy barribajero. Me está tocando los cojones. Oh, no. Sigue con ventaja, ¿eh? Aún así, FierX. 2.500 de oro. Has ganado la pelea anterior, te has hecho Nashor y aún así siguen por delante en oro. ¿Por qué? Bueno. Dios tiene todas las respuestas. Madre de Dios. Bueno, van a limpiar un poquito. Por favor, que acabe escalando la Ziri y la Zeri. Y que se acabe ganando esto prácticamente sin querer. Es la única opción. Es la única opción porque a nivel de mapa llevan una cuajada histórica. Es que yo no entiendo esto. Yo entiendo que un día un jugador pueda tener un mal día y decir, hostia, hoy mecánicamente, gente, no estoy bien, tal no sé qué. Pero estas cosas que le pasan muy de vez en cuando, pero pasan en Diplasquía. Que de repente se levanta en un día contra un equipo totalmente random. Y dice, hoy cuajada general. En plan, ya no sé cómo se rota. Ya no sé cómo se setea un objetivo. Ya no sé cómo se hace cada NCC. Ya no sé cómo se juega un matchup. De repente hay una cuajada histórica general. Yo no entiendo por qué pasa eso de repente. Por la puta cara. Cuidado que van a por el viego. Tiene que tirar ulti. Ulti de la B por ulti del viego. Bueno, te quedas en un estado bastante decente. Ulti de la B por ulti del viego. Not that bad. El Casandre que está en la parte de abajo. Va a dodgear a la Leblanc. La Leblanc pega duro, eh. La Leblanc pega duro. Le pegan al Skarner. Ojo, han esquivado todos la ultimate del Skarner. Le has gastado la ultimate. Y han esquivado la ultimate del Skarner. Le van a meter el gancho. Tiene que flashear también el Skarner. Ha entrado ahora por la espalda del Casandre. Le quiere seguir persiguiendo. Cuidado que te están flanqueando. Tiene que salir el Casandre de ahí. Se va a morir el Casandre. Tiene toda la pinta. Ahí está. Mete en el combito de nuevo. El combito no está mal. Pero el Skarner ya ha conseguido matarse. Bueno, la Jinx ha conseguido matarse ya finalmente al Casandre. Van a por el Azir. El Azir que lo empuja. Lo van a reventar. Tira la ultimate. Gana tiempo para la Aziri. Vamos a ver si la Aziri le puede dar la vuelta. Porque el Viejo está reseteando. Corran, 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 corran. Van a conseguir salvar la pelea. Se ha muerto el Showmaker. Pero ha conseguido el reset sobre el Skarner. Bueno, no sé sobre quién ha sido primero. No, sobre la rel. Ha sido el del Viejo. A partir de ahí la Aziri y el Viejo que le han podido dar la vuelta. Pusheada en medio. Consiguen finalmente llevarse la torreta de medio. Y están señalando el Nashor. Ya, el flanqueo del Casandre está bien, pero... ¿Y la W? ¿Y la W Kingen? De adorno, ¿no? Ah, aquí. Perfecto. Sí, tiene buena pinta. Y luego te quedas caminando ya. Porque tirar la E de primeras y saltar a tu compañero no salía worth it, ¿no? No salía nada worth it. Te metes tú la rel con el flash. Ganas tiempo con el cronómetro. En cuanto sales te empuja perfecto el Skarner. Tiras la ulti. Y aquí, mira, se muere la rel. Bueno, espérate. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Te vas a llevar el Nashor, pero ahora vamos a ver cuánta gente se escapa. Nashor para Diplasquía. Corran, corran, corran. Huyan, huyan, huyan. Que viene la grúa. Te quiere volver a aparcar. Se va a llevar todo el mundo. Si no me equivoco, se lo lleva todo el mundo, ¿no? Los cinco se han llevado de nuevo al Nashor. Y Diplasquía, que por primera vez en el partido, se van a colocar por delante en el marcador de oro. Se va a llevar el dragón Fear X. Ahí está. No es alma aún. Y siguen siendo dragones tecnoquímicos. Ya estamos viendo lo poco rentables que le están saliendo. Ha tenido mala suerte, eh, Fear X, en eso. Que podría haber caído alma infernal y ahora estarías mucho más tranquilo. Pero no, no es el caso, ¿no? Ahí está, eh. Daño, el máximo daño a la partida. La Cerik está pegando buena remada. Aiming es el único que parece que no va medio cuajado. De hecho, ha habido un punto en donde como nadie estaba yendo al Asylum, ha tenido que ir él. Aiming parece que es el único que no se ha habido afectado por la enfermedad de la cuajada. Bueno, Keling también está bastante decente. Lo que pasa es que ha pegado una troleada en la segunda kill. Bastante poderosa, pero por lo demás está jugando bastante bien. Pero, hostia, sobre todo Showmaker, Kingen va medio de lado también. Bueno. Ya veremos. De momento, confianza en la serie, eh. Que tiene ya... No, tiene cinco ítems, ya. No se va a querer hacer Ángel Guardián. Creo que ella se siente como que no la van... O sea, realmente que cuesta mucho, ¿no? Matarla. De momento ha sido capaz de posicionarse bien y pegar gratis en la mayoría de las peleas. De hecho, es nivel 18, ya. Hostia, nivel 18, eh. Madre de Dios, eh. Nivel 18, ya. Bueno, cuidado. Vale, no jugamos la Silent. La Silent es lava, amigos. La Silent es total y absolutamente lava. Le empezamos a pegar a la torreta. Vamos a sacar torreta de Tier 2. Le pegan ahí al Skarner. Aún así, el Skarner, que no es precisamente el objetivo que querría es fukushear. Pero bueno, lo que pueda gastar, bienvenido sea. Torreta de Tier 2 fuera. Ya están todas las torretas de Tier 2 tiradas. Le queda a Diplasquía 48 segundos con el Nashor. Va a abrir ahora sí el casante rápido con el teleport abajo. Hay que seguir manteniendo el push de medio. Abrir el teleport abajo. E intentar hacer asedio para tirar alguna de las torretas de Inhibidor, ¿no? Importante, eh. La War Mock, efectivamente, como decía en el chat, importante la War Mock en el Nautilus. Básicamente porque está poniendo pecho. Está recibiendo casi todo el daño de la LeBlanc. Pero luego se vuelve a full de vida. Se la suda. Que la LeBlanc le mete un combito y le quite 40% la vida. Si a los 5 segundos se lo ha curado. Buscando presionar. Pero claro, nos hemos planteado a alguien en medio. No se quieren separar porque... Yo creo que no se quieren separar porque llevan una cuajada criminal. Y dicen, como nos hagan engage y haya alguien trufeando en medio. Y de repente nos hagan 5 para 4. Nos maten a todos. Perdemos el partido. Ay, Showmaker. Ay, Showmaker. Ay, Showmaker. ¡El derrape! ¡Usa el puto derrape! Antes de que te quite el 90% de la vida, cabezón. La de usar el derrape de primeras para ahorrarte todo el daño que te ha hecho. Esa no nos la sabemos, ¿no? Esa no era viable. Bueno. Van a acabar yéndose todo el mundo. Ojo. Van a esperar. Ojo. Está llegando el viejo. No. Nadie va a pushear una wave más que eso, ¿eh? Has intentado buscar trampita, a ver si cuela. No va a colar. La Leblanc que se ha ido hacia medio. No ha querido pushear una línea más que eso. La realidad es que Fierex está jugando mejor el mapa. Lo que pasa es que Diplasquía tiene mejores jugadores. Se te ha medio liado. Lo del Nashor tal. Te han playado un par de peleas. Y a esto se te ha hecho bola. Y ahora estás minuto 35. Y se te ha jodido el partido porque la Zeri está full build. El Azir, que iba de puto culo. Pues bueno, al menos ahora ya tiene 3 ítems. Hostia, que el Azir tenga... ¿Cuánto dinero tiene el Azir, amigo? ¿Cuánto dinero tiene el Azir? Si tiene 2 ítems el support y tú tienes 3. ¿Cómo puede ser eso? Kelyn tiene 2 ítems. ¿Cómo puedes tener tú 3? Que eres el midlaner. Cabrón. ¿Cómo puede ser? La madre que te parió. Bueno. La de blanque se va a comprar el gorro, eh. El Azir se va a comprar... Bueno, unos tomates. Se va a comprar unos tomates en la frutería. Que están de descuento. Bueno. Es bastante tanque ya el casante. El casante ya empieza a ser bastante tanque. 3 ítems. El viego... Claro, es que el viego tiene 3 ítems. ¿Por qué tiene más dinero el viego que el Azir? A madre que lo parió. No lleva ni una kill, eh. Showmaker 36 minutos. Bueno. Happens. Vale. Buen pinguard ahí. No se permite colapso. Bien. No se permite colapso. Sale el dragón en apenas 14 segundos. Han intentado tradear por bot. Ha defendido el Azir. Ha defendido también el casante. Vamos a ver cómo juegan esto. La Zeri que ha salido de base ya tiene... Uh... Ahora sí que va realmente full build. La Zeri ya no se puede comprar nada. Bueno, se va a ir comprando cada... Cada vez que baquee se va a ir comprando el elixir, ¿no? Pero... El elixir de daño. Pero ya no se puede comprar nada más, eh. La Zeri va a todo lo que da. La Zeri va a troncho gordo a todo lo que tiene. Cuidadito con los resets, eh. Que la Jinx no consiga un reset de gratis. Que luego se te hace bola eso. Se te lía una puta barbaridad. Buscando quitar la torretilla del Azir en medio. Empiezan a pegarle al dragón. Cuidado que se viene 50-50 histórico. La Jinx se está intentando quedar con el red. Va a llegar tarde, eh. Va a llegar tarde. Vamos a ver cómo sale el 50-50. Se lo lleva la B. ¡No te puedo creer! Alma de dragón ahora para el equipo de Fiat X. Van a pillar a tres con el combo del Skarner. Se quieren dar la vuelta. Quieren matar a todo el mundo. Buen ultimate ahora de Showmaker para quitárselos de encima. Matan a la B. Está reseteando el viego. O no, sí. Pero no consigue la kill. Van a por Eiming. Eiming que está pegando. Van a conseguir la kill. Se ha dado la vuelta el viego. Reseteado por la Jinx. Va a acabar ganando la pelea. Diplasquía sigue persiguiendo el viego. Va a buscar ahí a la Leblanc. Le tira la W. La Leblanc vuelve a la marca. Pero Lucid se la va a merendar. Se acaba llevando la kill. Teleporta instantáneamente del casante en bot. Le ha robado. Han smiteado los dos. Y se ha acabado quedando el dragón. Finalmente Fierex. Gracias a Dios que el alma esta es una mierda. Gracias a Dios que el alma esta es una mierda. Porque llega a ser un alma infernal o algo así. Y nos remontan con esto. Bueno. Le dan la vuelta. 4-1 para el viego. Se ha acabado muriendo la Zeri. Pero ha pegado como un castillo justo antes de morirse. Vamos a ir a la repetición. Uf. Se lo llega la B. Luego mira el Skarner. El Skarner pilla toda la frontlane. La B tira ultimate encima de la Zeri. La Zeri tira ulti. Empieza a pokear. Se llevan a 1. Luego tira hacia adelante. Llega la Leblanc. Intenta deshear. Uf. Si hubieses desheado más hacia el otro lado igual te ibas. Luego flashea y... ¡Ay! ¿Por qué no ha saltado crítico? Se llevaba la Zeri ahí a la Jinx. Si hubiese saltado puto crítico se hubiese llevado la Zeri ahí a la Jinx. Ah. Un Lucky. Un Lucky. Un Lucky. Un Lucky. Bueno. Le ha acabado remando también el viego que ha conseguido resetear. Y a partir de ahí ha ido... Ha ido marcando, marcando, marcando. Bueno. La partida que sigue muy igualada. Se ha quedado el alma de Dragon Fierrex con 4 dragones tecnoquímicos. Pero no tienes nada de escudos prácticamente. De potencia de escudos. Así que te jodes. Y delante tampoco tienen prácticamente CC que te puedas quitar. Así que también te jodes. La parte buena para Fierrex es que van a tener más resistencia cuando estás bajito de vida. Empiezan a bajar. Cuidado. Oye, Showmaker. Te va a pillar la Leblanc. Te va a pillar alguien ponga un puto guard. Bart. Cómete las papayas. Papayita. Ahí está. Bien. Y alguien ponga un puto guard, por favor. Lo pido, por favor. La de cubrir el flanqueo ya mañana. Se ha reseteado el Nashor. Aiming que está empezando a pushear en la parte superior. Les están zoneando. Cuidado. Ya, ya. Van a hacer full commit al push, ¿no? Ahí está. Van a hacer full commit como diciendo. Bueno, pues ya defenderán. Ya, te van a tirar la torre en la cara. Ya, pega mucho la Zer y ahora ya las torres. Ahí está. Bueno, pues ya defenderás. Tanta posición del Nashor. Tanta posición del Nashor. Pues ahora te jodes. Te jodes que tiro la torre. Tienes que maquear. Defiendes y ahora ya puedo salir. Y me puedo volver a la zona del Nashor. Cuidado, que va a volver a salir la B metiendo pechito. Ojo que no te la vuelvan a hacer, eh. Y a la LeBlanc va a tener que pushear la wave. Que si te la vuelven a hacer, que ahora no tienes torre. Que te comes el inhibidor. ¿Cómo te la vuelvan a hacer? Van a dar la vuelta por el otro lado. Quieren sacar a la B de esa zona. La Jinx que quiere pushear medio para obligar a que tengan que ir a defender. Ahí está, efectivamente. Van a acabar yendo hacia esa zona a defender. Uy, de verdad, Shoemaker. No puedes conseguir un cuarto ítem. De verdad. No puedes conseguir un cuarto ítem. Que te presten algo. No tienes amigos. No tienes familia. No tienes ningún conocido en el banco que te pueda hacer un apaño. Que te presten algo de dinero, coño. Nada, di que solo es para hoy. Que no es nada de pagar deudas del juego. Ni para comprar tabaco, coño. Que es para tu familia, para que coma. Cuidado, que van a tirar del combito aquí a la LeBlanc. La LeBlanc que se lo come, ganchito. Bien, Keling, bien, Keling. Mi padre va a ser kill para la serie. Y se tiene que ir el resto de Fierex hacia el otro lado. Van a volver a pegarle ahora al Nashor. El Nashor que empieza a bajar. Buena cazada de Keling. Ha intentado pokearla a LeBlanc. Le ha pegado la ultimate en la cara. Lo han acabado reventando kill para Eimin. Va a ser Nashor, por favor. Es el tercer Nashor. A la tercera va la vencida. Vamos a poder usarlo. Por favor. Por favor. Ya lo pido de rodillas. Vamos a poder usarlo. Vamos a poder usarlo, por favor. El tercero es el bueno, gente. A la tercera va la vencida. Queda, vale, tenemos Nashor. Queda un minuto y 33 segundos, ¿vale? Para que salga el Elder. Puseamos Nashor. Se saca inhibidor de top. Haces dos líneas. Top medio. Sacas inhibidor de top. Sacas inhibidor de medio. Baqueas. Puseas medio bot. Presionas un poquito bot. Pones visión. Y con eso te haces el Elder gratis. Y una vez te haces el Elder gratis, puseas por bot, diveas, hay triple inhibidor y acabas. Es que no tiene más. Es que no tiene más. Es muy de manual. Muy, muy de manual. De pillar el librito, las instrucciones y ver, vale, cómo se terminaba. A ver, ya sabes. A, ea, pushar bot. Tiramos el inhibidor, tal, no sé qué, vale. Con el Nashor se tiran torres. Con las torres ganas visión. Te haces el Elder. El Elder está chetado, así que terminas. Vale, perfecto. Pues revisen. Revisen el manual de instrucciones, coño. Revisen el puto manual de instrucciones. Cuidadito. Ahí, ahí, ahí. El Nautilus. Bien, ganchito fuera. Ganchito y fuera, ganchito y fuera. Ganchito fresquito y fuera. Buscaba la LeBlanc. La LeBlanc que salta. Esquiva el gancho del Nautilus. Ganando la posición. Ay, de verdad. Ganando la posición en el Elder. ¿Puixar a alguien la bot lane? Nos lo hemos planteado. O la top lane. O la lo que sea. Nos lo hemos planteado eso. ¿Hay alguna chance, alguna opción? ¿De que alguien pushe alguna Silent? Veo que no. Veo que no. Bueno, pues vamos a jugar al 5 para 5. Como los monos. Dale. Cuidadito la cazada sobre Lucid. Tiene que tirar la ultimate. Ojo, Lucid. Ha tenido que flashear. Se va a tener que comer las papayas. Se cura un poquito. Le ha metido todo el combo a LeBlanc. Ha tenido que flashear Lucid. Verás. Verás, 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 verás. Mucho cuidado con esto. Te empiezan a pegar. Es que ¿por qué te tienes que pegar por el Elder? ¡Que tienes Natshore! Usé a las líneas. Que tengan que ir a defender. ¡Coño! Cuidado. Busca el flanqueo Kellen. Le sigue pegando PRX al Elder. Cuidado que está igual en problemas. Ahora Lucid. Meten un poquito de pecho. El Skarner que empuja. Pilla la front lane. Pero claro, es la front lane. De momento ganan tiempo. Van a meter el combo. ¡Ay! Que me matan a la Zeri. La Zeri se ha muerto. La Zeri se ha muerto. Ojo que resetea al Viego. El Viego resetea. Dale. La confianza está ahí. Van a matar a la Leblanc. Dale Viego. Dale Viego. Dale Viego. Dale. Pégale Lucid. Se lleva también el Elder. Dale full para adelante. ¡Dale! ¡Tírate cabrón! ¡Sí señor! ¡Mata a todo el mundo! ¡Te vas a conseguir llevar a todo el equipo! ¡Va a matar a todo el mundo! ¡Diplasquía se han llevado al Elder. ¡Y con esto se va a terminar la partida! ¡Gracias señor que se ha terminado esto! ¡Partida malísima! ¡Mala con Avarife! ¡Diplasquía! Pero has conseguido acabar autoescalando. FierX también, pues pobres, hacen lo que quieren. Han tenido mala suerte también con el alma, las cosas como son. Y van a acabar finalmente llevándose la partida. ¡Victoria para Diplasquía! Estamos lejos de estar contentos porque el gameplay ha sido bochornoso, pero no pasa nada. Una win es una win. Vamos a ver si en el siguiente mapa se puede jugar mejor. Diplasquía 1, FierX 0. Allá vamos señores. Segundo partido entre FierX y Diplasquía. ¡Va, va, 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 va! ¡Va! Dale mis niños. Por favor, un buen gameplay ahora, ¿eh? Va, yo confío. Van a quitar al Corki, van a quitar a la Ashe. Van a ahorrarse la Tristana ahora. Por cierto, la grúa ha perdido, ¿eh? ¿Qué cosas tú? Van a ahorrarse la Tristana ahora. Quizás se va a ahorrar la Tristana, ¿no? ¿Podría ser? Quizás toca ahorrada criminal de Tristana. Veremos, ¿no? ¡Oh, han baneado a la grúa, eh! Ya, van a querer hacer first pick de Tristana. 100%. Si no la banean, Diplasquía ahora va a ser first pick de Tristana. Antes han baneado la talilla, ¿eh? Decisión de Showmaker. ¿Cómo quiere plantearlo? 100% decisión de Showmaker. ¿Quieres dejar los dos abiertos y tradearlos? ¿Quieres dejar los dos abiertos y tradearlos? Bueno, pues ahí está. Va a ser Tristana y va a contestar, yo creo que con Talilla. Showmaker. Intuyo. Han quitado la cena. Tristana, ahí está. Y vas a contestar con Talilla, supongo. Vamos a ver. Vamos a ver si quieren inventar. También podría estar fresco. De momento, Tristana para Fiorex se veía venir mucho. Y lo sabía, eh. Lo sabía Diplasquía. También sabían que si baneas Tristana ahí, te iban a meter Talilla con algo. Igual no querías que te metiesen Talilla con algo, ¿no? Fer y Talilla. Prefieres tradear Tristana por Talilla que tengan ellos gratis la Talilla y tú no tengas ni Tristana ni Corki. Vale, es respetable. Vas a querer hacer eso. Una vez has hecho esto, ¿qué hacemos, amigo? Una vez has hecho esto, ¿qué hacemos? De momento parece que van a meter Maokai. No puedes combinarlo con el Rumble. El Rumble no está. Maokai con qué. Maokai y vas a meter un Casante o algo así. Vas a meter compo claramente de Kiteback. Y a otra cosa. Veremos, ¿no? Deberías piquear ya. Oh, la Kaisa. Joder, se me había olvidado. Existe. La Kaisa, efectivamente. Vale, pues ya, ya. Está muy clara el tipo de combo que vas a ir. Lo debería también saber Diplasquía. El tipo de composición que van a ir se ve muy evidente. La B, ¿no? Ya. Vas a ir B buscando esas cazaditas, ¿no? Que tienes B con Taliyah. No vas a poder meter el Nautilus. Eso sí. No sé si te salía más a cuenta meter Nautilus ahí. Quizás. Ahora va a haber van de Nautilus. El Nautilus no va a pasar a la siguiente rotación ni de coña. Es bueno para los dos equipos. Así que va a ser baneado. No sé si va a ser baneado igual por Fier X, ¿eh? Porque yo creo que es bastante bueno también para Diplasquía. Igual Diplasquía se puede permitir meterlo en R4. En el cuarto pick se podría permitir meter el Nautilus ahí. Ah, pues mira. Lo van a querer banear igualmente, ¿eh? ¿Qué quieres meter? ¿No querrás meter Alistar realmente, no? ¿El Rakan quizás? No sé. O algo para ser capaz de tanquearte la ultimate del Maokai. Bueno, veremos. Bándate usted Fate en la parte de arriba. ¿Quieres ir casante? ¿Piensas que van a ir al support primero y quieres ir casante? Respondiendo en top. Makes sense, ¿eh? Casante y un support de engage es lo que debería buscar Fier X. Pero bueno, igual el casante te lo mete Blind Diplasquía. También puede ser, ¿eh? Si le metes dos bans para cubrirle los counterpicks, igual te meten el casante de... O has baneado Renekton, ¿eh? Has baneado Renekton. ¿Quieres buscar un opening para la Camille? ¿O sigues siendo casante? ¿O estás buscando una ventana para poder meter Camille? Bueno, veremos el último van. Lulu. Ya, yo creo que te... Uf, no sé qué vas a querer meter. La Vaca. La Vaca, sabiendo que ellos van a ir support de engage 100%. No vas a jugarte un enchanter con la Kai'Sa. Así que vas a ir un support de engage 100%. Vamos a ver si quieren meter al Rakan, que es un poco más versátil en ese sentido. Y le molesta menos el Alistar de lo que le molesta igual a la Leona o algún pick así. Vas a meter casante y efectivamente support de engage, ¿no? Vas a meter casante y support de engage. Bueno, cuidado con el Bardo, ¿eh? El Bardo podría llegar a ser interesante. Cuidado. El Bardo podría llegar a ser interesante, pero es mucha calentada para execute, yo creo. A priori debería ser Leona, Rakan o algo así. Vale. Y ahora vas a tener que contestar al casante en top. Te has dejado un spot decente para la Camille, ¿eh? Que podría ayudar en cazadas. Tienen doble de carry de movilidad. Te has dejado un spot decente para la Camille. No, va a ser el NAR. Va a ser el NARcito. NAR para Kingen. Tengo dudas, ¿eh? La Thalía y la vaca son buenas para el disengage. Luego tienes CC para hacer re-engage y matar a alguien rápido. Tienes CC suficiente. Tienes la B y luego la combinación de la Thalía más el NAR para intentar denegar a alguno de los carries que tienen movilidad. Pero si los anclas al suelo, se les acabó la movilidad. Tengo dudas, ¿eh? Va a tener Prío en medio Fierex. La de top es medio Bouncy, aunque la tendría que acabar ganando el NAR. Y la de bot tienes la vaca, con lo cual van a presionar ellos con la Kai'Sa. Bueno, veremos. Cada uno que decida la compo que le guste más. Yo, sinceramente, tengo dudas. Allá vamos, señores. Fierex, lado azul. Diplasquía, lado rojo. Recordemos que ha ganado el primero Diplasquía, con lo cual, si ganan este segundo, se llevarían la serie. Vamos a ver qué tal el gameplay, ¿eh? Porque casi que el draft no me preocupa tanto. No creo que nadie haya salido como súper ultra beneficiado del draft. Si tuviera que elegir, quizás estoy un poquito más a favor del de Fierex. Pero no creo que haya tanta diferencia. Para mí, lo que más me preocupa ahora mismo es el tema del... Es el tema del gameplay. Para mí es 100% el tema del gameplay. Que jueguen mejor de lo que han jugado antes. Y ya está. Ah, es verdad. Antes fue First Pick B, no fue First Pick Skarner. Bueno, tómatelo como que debería haber sido First Pick Skarner. First Pick B fue fumada de porro. Fue fumadita de la buena. Bueno, el casante escondido en el arbustillo. Para poder farmear. Ahí está. Básicamente, sabes que no te vas a llevar los minions, pero los dejas tocados. Para que no te pueda crashear una wave muy grande el Gnar. Y subir antes a nivel 2, zonearte. Y que pierdas minions, ¿no? Básicamente es por eso. Y como el Gnar no puede feichecar el arbusto. Porque feichecar el arbusto significa meterte a melee del casante. Pues un poco de pacto de caballeros, ¿no? Básicamente. ¡Mira, español, un toro! Bueno, la vaca a nivel 1, que hace lo que puede. Y lo que puede, ya os voy avisando, es poco. La vaca a nivel 1 es un cono. No te voy a engañar. Y el Rakan está fuerte ahora a nivel 1. Encima, puedes empezar directamente con la Q. Le vas pokeando, te curas. Nunca sale un tradeo bueno para la vaca. Ahí está, ¿ves? Le pegas, pum, te curas. Todo el rato vas pulvida. Ellos van recibiendo un poquito de daño. Te zonean. La vaca no tiene ninguna forma de hacer engage. Porque necesita al menos nivel 2 para meter el combo. Así que te jodes y te aguantas. Aún así, Aimee, que no está perdiendo minions de momento. Ahí está, se va a llevar el gordete. Ya, no está dejando que te crasheen muchos minions. Lo cual va a evitar que te saquen... Que te saquen adelante una plaquita nada más con el primer push. Que es algo que pasa mucho. Cuando no tienes ningún tipo de control de oleadas. Y ojo, Lucid. Nivel 4, ha acabado ya el full clear. Ya está yendo hacia el cangrejillo. Aunque tiene un poquito de tiempo libre. No mucho, pero tiene un poquito de tiempo libre. Hostia, lo del tiempo libre ahora me ha recordado a la Cira. Que se jugó el otro día a Canyon. Mira, aquí la vi ha tenido... Pues que ha tenido para hacerse el cangrejo. Ha tenido 6-7 segundos de tiempo libre. Entre comillas, ¿no? 6-7 segundillos. En el caso de la Cira, tuvo... La segunda partida que jugó Canyon con la Cira. Creo que fueron al final... ¿Cuántos segundillos fueron al final? Creo que fueron más de 30, ¿no? Acabó con 30 y pocos segundos de... En plan... Pues no tengo nada que hacer. He acabado el examen. Dieron una hora. Yo me lo hice en 25 minutos. Pues bueno, pues disfruta. Vale, tiene que rebotar esto ahora... Diplash. Está abriendo por bot ya la vi. Así que no hay problema. Vas a tener cobertura. Combito encima... De la Caixa. Le meten el combito de... Hostia, la listar. Ay, 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 que se te muere. Ay, ay, que se me muere. Hostia, ha pegado mucho, ¿no? La Caixa pega duro, ¿eh? La Caixa pega duro. Has metido ese combo diciendo... Bueno, tenemos toda la wave a favor. Así que... Si meten el combito... Uy, cuidado que tanqueas torre, ¿eh? Cuidado que tanqueas torre, mi hermano. Va a tener que flashear. Le sigue pegando. Showmaker. ¡Solo bolo! Este sí es mi hijo. Este sí es Showmaker. Ahora te reconozco. Te tengo delante. Y te reconozco. Se me ha curado el Alzheimer. Por fin te veo claramente quién eres. Saltó la tristana y efectivamente... Se comió el... Se comió la piedra. Se fue bajo torre. Te comiste. Bueno, el flash un poco raro, ¿no? De Closer. También vamos a decirlo todo. El flash ha sido un poco extraño de Closer, ¿no? O sea, ha flasheado como para quedarse meleza. Para seguir pegando fuera del rango de la torre. O sea, salta, mete la bomba. Te mete el pedrusco. Tal no sé qué. Ya. Uy, la bomba no te ha dado reset para el salto. Ha petado en la tercera carga. Ha petado. No te ha dado reset para el salto. Showmaker diciendo qué cojones está haciendo. Bueno, pues lo que tú estabas haciendo antes, Showmaker. Tampoco te rías. Porque tú has hecho básicamente lo mismo antes. Ya, yo creo que quería seguir pegando para pillar el reset. Yo estoy de acuerdo. El flash creo que es para eso. Para pillar el reset y poder volver a saltar. Pero que tampoco Showmaker se ría de él. Porque tú te has cagado exactamente igual. En el anterior partido. Tampoco te rías de él. Hay que ser más empático, cabrón. Bueno, moviéndose hacia la parte superior. Solo bolo de Showmaker. Eso me da más confianza, ¿eh? Me da un poquito más de confianza. Se mueven hacia los Kevins. Quieren... Uy, uy, uy. Cuidado con el dragoncito. Está llegando la vaca también. Se quieren quedar... Ahí está con el... Con el cangrejito. Se lo van a acabar quedando. Ojo que quieren salir de ahí. Quiere molestar un poquito Showmaker. Asegurándose que no les acaban colapsando. Les quitas un poquito la visión. Vuelven a meter un poquito de pecho. El nar que está ganando tiempo para ir arriba. Quería ir arriba a cargarla... A cargarla de esto, ¿eh? Cuidadito el colapso ahora sobre el maokai. Es bueno. El maokai que gana tiempo. Pega el puñetazo. Se quiere ir. Vamos a ver si quieren ir a por él. El casante en el otro lado. Va a meter el combito porque está llegando la Zeri. La Zeri salta hacia adelante. Se quiere llevar al maokai. Y finalmente se lo va a acabar llevando. En el otro lado han conseguido matar entre los tres al casante. Que ha ganado mucho tiempo. Pero no se ha llevado a nadie. Buena jugada ahora de Iplaskia. Que consiguen doble kill. Buen colapso sobre el maokai. Ha faltado algo de daño. Yo creo que la vaca ahí debería haber flasheado de primeras. Al final ha salido bien. Pero yo creo que Keline ahí debería haber flasheado de primeras. Y hacer follow up al combo, digamos. Para que la talía le pudiese seguir pegando al maokai. Sin que el maokai hiciese las mierdas que hace de maokai. Fijaos aquí. Como el col es el colapso. Ahí está. Ulti. Puñetazo tal. Y aquí si la vaca. Que la vaca acaba parando al rakan. Realmente no está mal. El trabajo que ha hecho ha sido de. De parar a la backlane. Para que no pudiese pegar. Y luego sí que flashea. Bueno no está mal. No está mal. Me retracto. No está mal. Porque no sé cómo habría salido. Igual matas al maokai más rápido. Pero si te mete un buen engage el rakan. Igual se te lía con la tristana. Y la vaca lo que ha hecho es zonear al rakan. Y zonear a la tristana. Para que no pudiesen pegar. Bueno pues buena jugada ahora alrededor del heraldo. El heraldo que por. Bueno perdón del heraldo. De los Kevins. Los Kevins que por cierto se ha llevado dos Fiorex. Se ha llevado uno. Diplasquía. Le quiere meter la vaca delante. Pero. No te van a dejar. Le van a acabar contando finalmente el vaqueo a Aymin. Y ahora sí quiere irse un poquito más para atrás. La wave está. Ya. Slow. Slow. Muy slow. Pero slow pusheando. Está slow pusheando en favor de. En favor de Fiorex. Ya. Es un buen reset de la Zeri. La Zeri además vuelve rápido a línea con el salto. Ahí está. Se farmea toda la puta base con un salto. Y como vas a tener que farmear ahora la wave de canon. Has esperado una más. Has farmeado. Has tenido que farmear o rebotar la de canon. No va a perder absolutamente nada la Zeri. Ahí está. La Zeri va a llegar y va a pillar todos los minions. Así que bastante bien. Buen reset ahora. Bastante de gratis ese reset. Le va a dar presión en la zona del dragón. Vamos a ver si intentan hacerse el dragón. Porque claro ahora va con ventaja de reset la Zeri. Si se pone a pushear te la puede acabar liando. Si tú te vas al dragón y empiezas a hacerte el dragón la Zeri. Porque claro no sabes dónde está la V. Realmente. Ya. Se está vaqueando la vaca. Va a aprovechar para meter el vaca ahí también. Ahí está. La Kai se no puede acercarse. Porque no sabes si está la vaca ahí o no. La vaca ha reseteado. El Rakan también. Pero la Kai ahora va a un back por detrás de la Zeri. Si no me equivoco. Así que ni tan mal. El NAR de momento pusheando en la parte superior. Un poquito de chill. Un poquito de relax. La Talie también que consigue ahora un momento de prío. Ya. El Rakan mete visión. No va a poder quitarla. Ahí está. Combito. Puñetazo. Cuidado. El Rakan que tiene que salir. No han querido meterle el combo entero. Me sorprende. Yo no sé si lo mataban. Una vez te comes el combo de la Alistar. Te mete el puñetazo la B. Te mete ulti. Te mete el pedrusco la Talia. Te deja las piedras. Uff. No sé si. Sí que es verdad que era gastar la ultimate de la B. Por el camino. Pero yo creo que. El Rakan sin flash. Igual de ahí no sale. Porque con la W de ahí no puedes salir. Teniendo en cuenta. O sea. Con la W desde ahí no puedes salir. Teniendo en cuenta que. Que tienes las piedras en los pies. Si sales con la W te estuneas. Pero bueno. Han preferido no gastarlo. Y asegurar el dragón. Primer dragón para Diplasquía. El segundo que es de viento. Te vendría bien. No sabría que decirte. Si puedes evitar que salga Tecnoquímico mejor. Y si puedes evitar el de montaña. Yo creo también mejor. De viento. De océano es gestionable. Sí. De viento de océano. No está mal. El de montaña es gestionable también. Solamente te diría que. Casi mejor que no salga el Tecnoquímico. Bueno. Cuidado. Controla ahora por parte de Fierex. De la zona del. Ahí está. De la zona de los. Uy. Se van a hacer todos. Igual se los hacen todos. Cuidado. El Mahokai que se va a llevar. Uy. Se va a llevar uno. La vi. Yo creo que puedes smitear uno. Mínimo puedes smitear uno. Ojo el combito. Van directamente a por el árbol. Ay. El combito por parte del Alistar. Que no ha sido muy bueno. Le ha parado el Rakan con la ult. Y no ha podido acabar haciendo el combo completo. Aún así se van a acabar llevando la vida del support. Se van a llevar. Uf. No. El Mahokai se acaba librando. Va a acabar flasheando. Vas a llevarte. Vas a llevarte. Creo que ha sido. ¿Cuántos Kevins? ¿Uno? Un Kevins. Uy. Hay el saltito. Ultimate para sacarse de encima la vaca. Te cortó el saltito, amigo. Bueno, espérate. La Kaisa. La Kaisa. Uf. W. Ay. Por un pelito. Por un pelito, amigo. Por un pelito. Madre de Dios. Para el que se está quejando en el chat de que ponga los artículos, es normal en catalán. Yo estoy acostumbrado. Si no te gusta, te puedes ir al co-streaming de Kaedrill, que lo hace en inglés. Y en inglés no se ponen los artículos. Pero como comprenderás, no puedes venir aquí, poner el primer mensaje en el chat y decirme cómo tengo que castear. Porque yo no voy a tu casa y te digo cómo tienes que buscar un trabajo. En vez de estar comiendo doritos en el sótano de tus padres. Suelta la pinga y busca un trabajo, coño. Vemos la repetición, ¿eh? Mira, es el Rakan el que le corta la Q al Alistar. O sea, la W de la Alistar sale, pero no puede apretar la Q porque el Rakan ha pasado por encima suyo con la ulti. Y le ha acabado charmeando. Entonces, el Rakan, el Rakan, el Rakan, el Rakan, el Rakan. Perdón. Acaban consiguiendo la kill. Se llevan un Kevin. Se acaban llevando finalmente un Kevin. Son dos Kevins a cuatro. Ni tan mal, amigo. Ni tan mal. Buena situación de partida. Aún así, la diferencia no es muy grande. Son mil de oro solo. Son solo mil de oro. Vamos a ver ahora la situación de control del siguiente dragón porque queda un minuto y veinticinco segundos. Tienes ventaja de oro, eso sí. Pero seguir, o sea, sacar prío de medio sigue siendo bastante complicado. Sacar prío de medio sigue estando medio jodido. Aunque la Tristana ahora tiene control, o sea, tiene un control bastante pobre sobre la talilla. Porque fijaos que, es que claro, va 2-0. Si decíamos, o sea, Showmaker está usando todo el dinero que no ha usado antes, que no ha podido ganar antes, lo está ganando ahora. Todo ese dinero que ha dejado de ganar antes, pues ahora lo tiene y bien farmeadito. Y para la pelea del dragón va a tener el arcángel cargado. Uff, igual sí, ¿eh? 334 cargas. Está bastante cerquita, la verdad. No está tan mal, ¿eh? Uff, vas a tradear por el heraldo. En verdad, dragón de viento... Uff, ya, ya, me renta más el heraldo. Prefiero bastante el heraldo. Bueno, cuidadito que va a intentar ir hacia la zona Fier X. Van a querer pelear esto. Quiere sacar el heraldo Diplasquía. Vamos a ver la pelea. Hay que pelearse. Hay que pelearse. No hay que farme... Bueno, cuidadito la ultimate del Maokai. La B que sale. Se la comen. Se dan la vuelta. Buscan el combito. El racán que entra, pero no le sale muy bien. Mitad de la vida contra el casante. El casante que se da la vuelta. Buscan el combo. Mucho cuidado porque van a acabar matando. Finalmente a la B. Están problemas también en el otro lado del NAR. Otro combito de la vaca que está bastante bien. Van a pillar también al millenier de Fier X. Se muere Tristana. Ahí está. No tiene nada que hacer. Van a acabar sacando un 2x1. Si no he contado mal. Favorable para Diplasquía. Eso sí. El heraldo se lo ha acabado quedando el Maokai. Que para zonear en ese tipo... En ese tipo de escaramuzas. En el río. Tal. Intentando llegar al objetivo. La verdad es que acaba remando mucho. El hecho de que el Maokai tenga la ulti que tiene. Bueno, cuidado. Que puede ir hacia arriba. No tiene ulti ahora. Aún así van a querer ir a por la Zeri. La tercera Q que no pega. Bueno, si le hubiese pegado la tercera Q. Te pega con el cuantelete. Te pega slow. Y ahí sí que igual te vas al lobby, ¿no? Se comen ahí la ulti. Lo que no sé es cómo la B se muere sin tirar ulti. Ahí te comes la tercera Q del casante. Ahí. Ah, sí, sí. Sí, sí. La verdad que sí. Te han pegado cadena de CC y ni has salido. Buen combito ahí de la vaca. Bien, Keling. Bien, Keling. Bien, bien, bien jugado. Buen combito de la vaca. Así me gusta. Jugando bien, Keling. Demostrando que no eres tan malo como la gente dice. Va a sacar... Es primera torre. Si es primera torre. Primera torre para Aining. Buen dinero que le acaba de caer. Va 2-0-2. La Thalía también va 2-0-4. Dos kills para cada carry. Estás bastante, bastante bien. Vamos a ver cuál es el uso que quiere darle Fierex al Heraldo. Porque yo creo que debería ir medio. Pero el cabezazo solo no te tira la torre. Entonces vas a tener que intentar zonear. Tirar el Heraldo. Luego tirar la ulti del Maokai igual. Intentar meter al casante ahí en medio. Intentar meter algún tipo de... Bueno, espérate que el Heraldo va a bot. Espérate que el Heraldo va a bot. Podría haber aquí un combito. Ahí el Rakan se podría morir. Buen ultimate de la vía antes de morir. Para intentar anclar a la Tristana. No consiguen llevársela. Buscaba el Pedrusco Showmaker. Acaba flasheando finalmente Raptor. El Heraldo que ha pegado el cabezazo. Ojo que se quieren tirar el combito de la lista. Lo van a burstear. Aún así se llevan también al Maokai. Sigue pegando. Lo que puede la Zeli va a acabar llevándosela. Se tira la Kaisa. Y consigue rematar a Aining. Se queda en uno para uno. El Pedrusco de Showmaker. Que pesa más que las W. Que los escupitajos del vacío. Que tira por el otro lado, Gena. Va a acabar llevándose el 3. Creo que ha sido 3 por 2. No, 3 por 3 finalmente. No, porque el Maokai ha muerto el primero. Ha sido... Ha sido 4 por... No, 3 por... Joder, parezco... Parezco un tonto en clase de mates. 4 por 3 ha sido para... En favor de... Es que me da la impresión de que ha matado uno de más, ¿no? Diplasquía. Ya al Rakan. El Rakan ya había revivido. Estaba mirando a los que estaban muertos. El Rakan ya había revivido, efectivamente. Matas al Rakan primero. Se te muere la B. 1 por 1. Luego te quedas en este 3 por 3. El Alistar va a entrar. Mete flash. Uh, le mete el combo. Pero mete el combo, ¿eh? Mete el combo. Buena muerte ahí. Buena muerte porque obligas a flashear a la Tristana. Matas al Maokai. Te tradeas 1 por 1. La Tristana sin flash ya se muere. Uy, cuidadito. Cuidadito el árbol. Cuidadito el árbol que se podría morir. Se queda aquí la vaca. Ojo que se ha quedado en medio de todo el mundo. Intenta pivotar la B. Entra por la espalda. Lo que puede la Kaisa. Van a reventarles. Cuidado que intenta pegar la Zeri. Va a acabar llevándose la vida del casante. Sigue pegando encima de Gena. Gena que flashease. Tiene que ir. Qué buen combo por parte del NAR. Buen combo de la B también. La Zeri que dice no te escapas. Ven, 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 ven. Ven que te voy a dar lentejas para comer. Nada de comerte esa hamburguesa que tenía tan buena pinta. Unas acelguitas que te ha hecho tu abuela. Es lo que te vas a tener que comer. Triple kill. Que se acaba llevando aiming. Vamos a ver ahora la repetición. Buscaban el combito encima del Maokai. Ahí lo vemos. Uh, como esquiva, eh. Con un pasito el Maokai esquiva el pedrusco de la talilla. Pero te acabas muriendo. Y bueno, espérate, en medio. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Que la señora del vacío se va a ir para el lobby. Intentando defender la torreta de medio. Tío, prestabas tres para uno. Y me parece que te han pegado una diveada bastante graciosa. A todo esto aiming que ya va 6-1. Y vamos a ver la repetición de lo que ha pasado en bot si alguien le da el play. Gracias. Ahí está. Colapsaban sobre el Maokai. Mírate el Maokai el pasito para arriba. Cluc. Bien jugado, eh. Bien jugado. Ha ganado un poco de tiempo. Aún así se moría. Pero luego intentan ir a por Showmaker. La V lo para. Perfecto. El casante que sigue haciendo sus mierdas. La ultimate del NAR, que no es muy buena, la verdad. Pero aún así, ultimate de la Zeri. Empieza a pegar. Y aquí qué bien la vaca, eh. Uh, qué bien la vaca. Stunea. Le dejan en bandeja de plata el stun con la W al NAR. Y la Zeri simplemente tiene que arrebatar. Ya, aquí quería revent... Uh, ya. Qué bien Keling. Keling está jugando muy bien, eh. Me gusta, eh. Keling está jugando muy, muy bien. Bueno, pues cuidado que ahora Diplasquía quiere hacerse el Nashor. Se dan la vuelta. Van a intentar pegarse. La Zeri que salta. Les van a echar de la zona. Lucid que no ha dejado el Nashor. El Nashor que sigue bajando. Pero ha perdido bastante vida. Es un Nashor minuto 20. El Nashor minuto 20 pega como un demonio. Ultimate por parte de la talilla. Va por la Tristana. Le quería meter el combito. El NAR que salta. Puma a dormir. No tenía fly en la Tristana. Y creo que ya había gastado el salto. Bueno, no había gastado el salto igual. Pero estaba encima de las piedras, ¿no? Cuidadito que le entra la Zeri por la espalda. Se va a llevar a la Caixa. Te has quedado sin carries. El Rakan que también se va a morir. Cae en manos de Showmaker. Va a ser triple kill para Diplasquía. Bien entrado por la espalda. Y van a acabar encerrándolo. Primero bien Showmaker colapsando sobre la Tristana que ya no tenía salto. Luego bien la Zeri saltando hacia el otro lado para colapsar sobre la Caixa. Y cuidado, la vaca. Toma, jódete. Te saca el puñito. Bien robado ese bufo. Pero vete de mi jungla que no me cabree. Ahí está. Nashor para los 5. Este Diplasquía ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Vemos el colapso. ¿Yan? Sí que tenía salto. ¿No? Pero te mete las piedras. No puedes saltar. Ya. A ver, podrías haber saltado. Tú hubieses stuneado. Tú hubieses matado igual, yo creo. Pero podrías haber saltado. Y luego Gena se queda muy vendido. Salta la Zeri perfecto. Aprovecha todo el carril, toda la pared. Para pegar el salto lo más largo posible. Se lleva en la vida de la botlane. Los otros dos que ya no les queda más remedio que escapar hacia la parte de arriba. Bien Diplasquía ahora, ¿eh? Esto ya da bastante más flowcito de lo que debería ser. La primera partida ha sido cuajada antológica. Bien, no pasa nada. Un día puede pasar. Esto ya es muchísimo mejor. Esto ya me gusta muchísimo más. Cuidado que teleporta la espalda. Tienes que tirar la torre. Pégale a la torre, Shoemaker. Pégale a la torre que te jodieron. La vaca que va a tanquear. Shoemaker que va a hacer lo posible. Gana tiempo. Vamos a ver cómo gestionan esto. La vaca que para al Rakan va a parar al Maokai también. Le gana tiempo a Shoemaker que mete un buen pedrusco. Se tira por el Maokai. Le va a meter el combito. La vaca que sigue ganando tiempo. Va a meter el combo sobre la Tristana. Van a acabar sacándole uno por uno. En el otro lado estaba riendo la Zeri. La vaca que sigue persiguiendo. Van a intentar ir... Ay, al Maokai. ¡Oh! Y te pillaron. No, hombre, no. Te pillaron. Y la vaca que te está molestando. Pum, stun en la cara. En el otro lado van a matar al Rakan. Y están jugando con... No jueguen con el árbol. No jueguen con el árbol. Se ríen del árbol. Se van... Ojo, lo que corre el árbol, ¿eh? Se van a reír del árbol. No. Y te metió el stun. Bueno. Toma, cómate un pimpollo, ¿no? Al menos jódete y cómete un pimpollo. Se ha defendido bien la talilla. Vamos a la repetición. Porque entre Kellen y Showmaker se han defendido mucho rato. Se han defendido muy bien. Vemos aquí cómo entra la... Hostia, la Tristana pega poco, ¿eh? Encima no le deja cargar la bomba. Se tira el cronómetro. Luego flashea. Aunque el Rakan no había podido entrar. ¡Oh, qué bien, eh! Lo ha jugado God Showmaker, cabrón. Vaya diferencia. Parece que antes estaba jugando tu hermano paralítico. Y ahora estás jugando tú, cabrón. Que eres el puto amo. Uno de los mejores midlaners de la historia. Uno de los mejores jugadores de la historia. Y antes estaba jugando un niño que perdió un brazo en la guerra. No me jodas. Vaya diferencia, cabrón. No parece que estés jugando ni al mismo videojuego. Van a tirar más torretas ahora con el Nashor. Haciendo un buen uso del Nashor ahora. Van a jugar 4-1. Van a mandar al NAR a la parte superior. Limpiando la serie que de momento va... Bueno, 9-1. Bueno, se tira la caixa. Le quiere meter el combo. El Alistar que estaba ahí para cubrir. Y dice, hola, buenas tardes. Pum. Stun en la cara. Y kill para la serie sin problemas. Gran partida de Keling, eh. A todo esto. Gran partida de Keling, gente. Cuidadito. Buscando ir a por Keling. Ay, mierda. Lo he mufado. Tira la ultimate. Gana tiempo. Le quita la mitad de la vida también al casante. Sigue perdiendo vida a la torre. Le siguen pegando. Ojo que se va a caer. Se van a tirar el combo encima de la Tristana. La Tristana que tiene que flashear. Gana tiempo. Buen ultimate del Maokai. Ojo que se te puede liar. Sigue pegando eso así de gratis la serie. Va a matar al casante. Sigue persiguiendo. Va a matar también al Maokai. Sigue persiguiendo. Quiere llevarse todo el mundo. Van 12 kills ya para la serie. 12-1-7. Que va a Aibin. Ha hecho un buen disengage. Fier X. Pero la carrera de daño te la gana la serie todos los días. Y es que va muy fedeada. Va muy fedeada. Muy por delante. Van a aprovechar el push que ha hecho el Nare en la parte superior. Y para tirar también ese inhibidor. Doble inhibidor que consigue. De momento Diplasquía. Que está ya muy cerquita de poder cerrar el partido. Lo tienen ya muy, 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 muy de cara. Pero muy, 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 muy de cara. Esto que debería ser victoria para Diplasquía. Que está ahora mismo prácticamente 16.000 de oro por delante. Gena se tira porque yo creo que él piensa que gana el 1-1. E igual lo gana. Yo creo que no, pero sabe Dios. La Caixa, bueno, no, no lo gana en verdad. No lo gana porque no lo matas de petar la pasiva. De la Q más la W más la pasiva. No lo ganas. Y ahí por carrera de daño yo creo que te lo remonta la Zeli. Más que nada porque te saca muchísimo dinero. Y te saca tres niveles. Pero claro, como seguro que lo pierdes, es tirándote para que el Allistar te meta al combo. Ahí seguro que lo pierdes. Ahí 100% seguro. Porque yo creo que le quitas a la Zeli que le quitarás con el combo entero. Le quitarás. Quizá le quitaba mitad de la vida. Un poquito más quizás incluso. Pero tiene arco escudo que no le ha llegado a saltar. Y luego en la carrera de daño la Zeli simplemente ahí tira ulti y empieza a pegar autoataques. Yo creo que te lo remonta. Yo creo que te lo remonta. Pero bueno, al menos la Caixa pega un poco. No podemos decir lo mismo de la Tristana. Hostia, lo que le está costando farmearse la wave a la Tristana. Madre de Dios. Está sufriendo bastante. Combito ahora que es bastante bueno. Encima del Casante. Ganan un poquito de tiempo. Le tanquea un poquito al Allistar para ver si lo pueden matar. De momento no lo consiguen. En el otro lado que intentaba entrar el Maokai. El Narki dice ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, arbolito? ¿Dónde vas, arbolito? Bueno, de momento les tiran una torreta de Nexo. Viene el Maokai. Te deja la ulti. Ahí te la comas. La va a acabar tanqueando la Zeli. Los demás se ponen detrás. Siguen haciendo un poquito de espacio. Ojo porque quieren ir a por el Narki. El Narki tiene que saltar. Le tiran la W. Parece que se quiere ir de la zona Diplasquía. Se conforman de momento con esa ventaja. Ojo la vaca. Ojo la vaca. Buscaba al Hextello. Para ver si alguien metía la cabeza. Se está vaqueando. Ahora mismo la talilla. Tiene teleport para volver la talilla. Combito del Allistar. De nuevo ahora sobre el Rakan. Intentando hacer un poquito de espacio para que pueda pegar su compañero. Viene el ultimate de la talilla. Va a dividir muy bien la pelea. Intentan ir a por ella la talilla que podría morirse. No gana tiempo con el cronómetro. Y la Zeri está pegando de gratis. Se lleva una triple. Podría matar también a la Caixa. La Caixa que aguanta. Pero no es suficiente. Salta el arco escudo. Cuadra kill para la Zeri. Que está buscando al Maokai. Mira teleport para encerrarlo. Teleport para encerrarlo. No te vas. No te vas que esto va a ser pentakill para la Zeri. No te vas. No te vas. Pentakill para aiming. No te vas a ningún sitio pajero. No te escapes que esto es pentakill. Ha aguantado Lucid tranquilamente para que no terminase el partido. Llega todo el mundo. Llega todo el equipo. Vamos a ver si se están esperando para intentar divear al que salga que es el Rakan. No, finalmente van a acabar tirando el nexo. Victoria para Diplasquía. Segundo partido muchísimo más contundente. Muchísimo mejor que el primer mapa. Ganan la serie 2-0. Se ponen 3-1. Y se empatan con T1 y con Quantum Freaks en esa segunda posición. Veremos si Hangualife puede hacer lo mismo mañana. Veremos si Gen.G no la pechea. Gana mañana también. Y se pone como líder 4-0 en solitario de la LCK. Pero de momento los equipos que van a estar peleando por el Mundial ya se están posicionando poquito a poco donde deberían estar. Victoria para Diplasquía. Diplasquía 2. Fierex 0.